Es que hay coqueta Me miró, yo la miré Le dije que quería ver A donde ella podía ser Ella me miró, yo la miré Le dije que quería con usted Que esta noche la quería tener Cuando yo la vi la quería tener Su cuerpo y su carita mi amor Me hipnotizó su piel Rápido mi amor si quieres frego yo por usted Donde quiera que va, yo le caigo bebé Dile a tu novio que ella que Que tu te envolviste, le tocó perder Que ahora estas conmigo y te voy a proteger Pero si te vas, eso no me va a importar Mami contigo quiero volver Pero si tienes por difícil no mas Prendamos fila y dejemos de pelear En vez de eso podemos chingar Me miró, yo la miré Le dije que quería ver A donde ella podía ser Ella me miró, yo la miré Le dije que quería con usted Que esta noche la quería tener Si tu quieres mami yo paso por ti Lo escapamos y prendemos baby En una playa por amar a mi Solo tu y yo baby vamos a compartir Cuando baila le da hasta abajo Ella es mi felina, le doy latigazo Cuando esta conmigo no hay ni un atraso Lo disfruta a cada rato Cuando yo la vi ella me miró Concedimos mami y eso fue mutuo Los dos teníamos ganas de estar un rato loco Me miró, yo la miré Le dije que esta noche la quería tener Ella me miró, yo la miré Le dije que quería con usted Que esta noche la quería tener Dile a tu novio que ya que Que tú te envolviste, le tocó perder Que ahora esta conmigo y tú eres mi bebé Pero si te portamos Eso no me va a importar Hasta abajo le da despacito Ella es mi felina, le doy latigazo Mami cuando esta conmigo no hay ni un atraso Lo disfruta a cada rato Me miró, yo la miré Le dije que quería con usted Que esta noche la quería tener ¡Eh!